Rolando Dolman Música 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 Buenas noches Cosquín, muchísimas gracias Muchísimas gracias La verdad que es conmovedor ver tanta gente en estas condiciones aquí en la plaza Estamos convencidos que solo Cosquín puede generar esto Al menos en nuestra música folclórica Muchas gracias El charango siempre habita este escenario El charango es parte fundamental de la vida del festival de Cosquín Pero siempre aparece junto a otros instrumentos Algunos comentaban que quizás es inédita esta situación de que estuviera un charango solo en el escenario Esto se debe a la generosidad y a la amplitud de criterio de la comisión organizadora del festival Así que muchas gracias a ellos, gracias a ustedes Voy a hacer un tema más, buenas noches, gracias Gracias Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!